23 proyectos fueron presentados en la Exposciencia Territorial 2017 que se realizó en el municipio del Rama, con la participación de tres universidades, tres centros de secundaria, el Inatec y el INTA, los que presentaron proyectos que vienen a satisfacer la demanda y el bienestar de la población. Nuestro producto elaborado ya se llama jengimiel. ¿Por qué le pusimos jengimiel? Porque está basado de jengible y miel, y adicionalmente con los otros ingredientes que es el clavo de olor, la cebolla y el eucalipto. Es muy importante dar a conocer nuestros trabajos investigativos en el campo de la agricultura que nosotros estamos realizando en el municipio. Esto conlleva a generar tecnologías amigables con el medio ambiente para los productores y sobre todo con alto rendimiento a bajos costos. El proyecto que según el gobierno municipal tiene es de unir la carretera que viene de la Guinea, Bluefield, San Pancho, que ya está cerca. Entonces eso daría más reales a que la población de esos lados venga a realizar su paseo turístico en el malecón. Este buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de Educación, busca cómo captar proyectos de hombres y mujeres emprendedores que buscan fortalecer la economía de este municipio y de este país. Bayron Arrieta, Multinoticias.